Los haitianos van chutando, no es el mercado de lunes, si no deja huevos pasar no es el mercado. Se cayeron a cartonazos de huevos cuando los inspectores aduanales haitianos impidieron la entrada de estos productos hacia Haití cuando habían sido adquiridos en el mercado binacional de Dajabón este viernes. Inspectores aduanales y policías haitianos vigilaban celosamente el paso de mercancías previendo que no entraran a su territorio pollos, huevos, carnes y embutidos. Esto provocó incidentes violentos, llegando a escucharse disparos al aire de policías haitianos que dispensaban el tumulto cuando varios compradores quisieron cruzar con pollos. Estos fueron devueltos y los huevos destruidos lanzados debajo del puente sobre el río Masacre. Comprar tallote y comprar la otra carne, comprar la gallina allá en Haití, pero no quizás que comprar pollo. ¿Berejena aquí también? No, Berejena puede comprar, pero solamente salamí, carne de pollo, carne de hueco y carne de vaca y huevo. Eso es lo que el presidente no quiere, los jefes aquí no quieren. Hay que respetar la opinión gobernamental haitiana y dominicana. Bueno, los huevos, como los salis, ellos se vean por, te dicen, por donde no sirven. Ellos no respetan eso, eso es muy malo. Ante la negativa del gobierno haitiano de dejar pasar los productos avícolas del lado dominicano hacia su territorio, está siendo convocado todos los comerciantes del mercado binacional de Dajabón para un paro que será realizado a partir del lunes. Este es el volante que fue distribuido entre cada uno de ellos. Viendo que en la realidad y en el terreno de los hechos, Haití aún no responde a la solicitud dominicana ni a la inquietud del comercio aquí en la frontera, nosotros estamos llamando a un paro general de todas las actividades comerciales este lunes 17 a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Haitianos que compraron hasta 25 mil pesos de huevos se quejaron por la destrucción de los mismos por sus compatriotas. Dicen que quedaron en la quiebra. Yo te trabajo duro, perdido, como 12 mil pesos de mercancía. Yo te quiero, por presidente, obligado, me dio mi dinero, pero perdido mucho dinero. Mercancía no tiene nada. A nosotros nos han dicho que la verdad se levantó anoche a las 12 de la noche y en la última reunión que tuvimos anoche acordamos que íbamos a hacer el intento de introducir Haití huevos, pollo y carne de una vía pacífica a ver cómo ellos se comportaban o qué acción tenían y ya usted veía el resultado. El mercado de Dajabón se ha constituido en la principal actividad comercial entre ambos países desde hace décadas, generando beneficios económicos millonarios que son el sustento de la región fronteriza. Desde Dajabón, José Zapata, Informativos Teleantillas. ¡Gracias!